Nuevamente con ustedes en este lunes 29 de julio, donde celebramos la memoria, la fiesta de Marta, Lázaro y María, hermanos. Y el Evangelio nos narra la resurrección de Lázaro, la profesión de fe de Marta. Creer en medio de la adversidad, creer cuando la muerte azota y toca las puertas de nuestra familia, de nuestras comunidades, de nuestra casa. ¿Qué sentido tiene la vida si en cualquier momento se corta? Nos podemos preguntar. Pero Jesús se presenta como la resurrección y la vida que le da sentido a todo lo que hacemos. Bienvenidos a Evangelio en Acción. Algo importante pasa con Jesús, Marta, María y Lázaro. Son sus grandes amigos. Y lo paradójico es que si Jesús hubiera querido curar a Lázaro, hubiera llegado pronto y lo hubiese curado y sanado de su enfermedad o de su dolencia. Pero se espera un tiempo. ¿Por qué? Porque lo importante para Jesús es hacer manifestar la vida. Y el Evangelio de Juan siempre nos dice que Jesús es vida. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso cuando nos narra la muerte de Lázaro, la pregunta de Jesús a Marta es ¿crees? Y ella le dice Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, quien debía venir al mundo. Y entonces es allí donde está nuestra fe. Creer en Él. ¿Y cómo creemos en Jesús? ¿Para qué es la vida? La vida es para darla en abundancia. Y Jesús lo levanta y lo pone en camino. Con una particularidad, cuando sale Lázaro del sepulcro, desátenlo para que pueda caminar. Es decir, ya no nos pertenece, le pertenecen a Él. Y muchas veces nosotros nos anclamos a nuestros seres queridos que han fallecido, que han muerto. Nos doblegamos y lloramos sobre las tumbas, sobre los cementerios, sobre los sarcófagos, sobre una realidad de cosas que nos están diciendo que la muerte, la vida biológica ha acabado. Y nos quedamos allí. Nosotros seguimos con esa fe débil y frágil. Y Jesús nos está diciendo, yo soy la vida, la resurrección. Y eso es lo que le plantea Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Por eso lo levanta. La invitación entonces, ¿cuál es? En el fondo, muchas veces nosotros seguimos esperando que la vida biológica se devuelva. Porque la apreciamos y la deseamos. Pero Jesús le dice a Lázaro, desátenlo, para que pueda caminar y lo pone en camino. Perdón, le dice a cada uno de nosotros, desátenlo. No lo aten, porque le pertenece a Dios. ¿Cuál es nuestra invitación? A desatarnos también nosotros. A desapegarnos de esa muerte que nos paraliza. Que no nos deja sentir y experimentar la vida que es Dios mismo. El Dios que se está donando y entregando. Esa vida que es servicio, que no es simplemente biológica, sino esa vida que merece ser vivida. Vivida. Vivida en plenitud y en abundancia. Porque nos dice Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, No es otra cosa, Dios mío, sino morir, vivir sin vos. Y cuando vivimos sin Dios, pues estamos muertos. Cuando vivimos sin Dios, estamos paralizados. Cuando vivimos sin Dios, parece que estamos metidos en un sarcófago. Pero cuando Dios toca el corazón del ser humano, todo lo vuelve vida. Todo lo vuelve alegría. Todo florece. Todo es nuevo. Todo es distinto. Oremos un momento para poner en manos del Señor a todos nuestros seres queridos que han fallecido. Decirles que a nosotros mismos, que ellos no se han ido del todo, que están en las manos de Dios. Y todos los que están en las manos de Dios, viven en plenitud. Y a nosotros nos toca pasarlos por el corazón. Es decir, recordarlos. Porque nunca se han ido. Porque ese cielo, que es el corazón del ser humano, que Dios habita, ellos también tienen un espacio importante para nosotros. Que es lo que celebramos. La alegría, la familia, la comunidad. Eso es lo que es la familia de Lázaro, de Marta y María para Jesús. Una familia, una comunidad donde se celebra la vida. Y que tiene que enseñarnos también a nosotros que no celebramos la muerte, sino la vida. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Nos regale su gracia y su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Los invito para que mañana se encuentren también con nosotros en este espacio. Que sigan visitando nuestras redes. Hay personas que seguramente están muertas, pero necesitan un Evangelio que los resucite. Y ese Evangelio es una palabra de esperanza que tú se la puedes dar, invitándolos a seguir nuestras redes sociales. El buen Dios. Gracias. 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 Gracias.